A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas, RCR presenta, contigo, Andrés Velásquez. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de RCR 750, la radio que se ve. Una nueva emisión de su programa Contigo, correspondiente hoy miércoles 24 de noviembre, Contigo Andrés Velásquez. Como siempre, nuestro agradecimiento a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, a Gulixa Arcaya en la Gerencia de Producción, Yair Pacheco en la producción del programa y nuestro buen amigo José Gregorio González en La Magia de los Controles. A todos nuestros queridos oyentes, siempre nuestro fraternal saludo y nuestro abrazo por estar siempre pendiente de este subprograma Contigo, Andrés Velásquez. Y hoy, bueno, concluido el 21 de noviembre, queremos dedicar este programa a conversar sobre ese evento electoral. Para mí es un evento electoral, más no una elección, y lo tengo que volver a ratificar con mayor fuerza aún el día de hoy. Transcurridos tres días, yo creo ya que con la serenidad necesaria para hacer los análisis y balances correspondientes, luego de haber visto incluso ya análisis que mucha gente está tratando de hacer o vendiendo tesis, vendiendo ideas de qué fue lo que ocurrió, bueno, y aventurando cualquier opinión, unas yo diría que de muy buena fe, y otras absolutamente seguro de que están orientadas, como puede verse, en continuar avanzando en una estrategia determinada relacionada con normalizar, con lavarle la cara al dictador y a la dictadura. Algunos, bueno, se le ven las costuras, y yo creo que es importante en ese sentido que perfectamente podamos hoy abordar esta elección del pasado o este acto de votación del pasado 21. Bueno, para esos fines, yo he invitado cordialmente a mi compañero y hermano de luchas, Alfredo Ramos, no sé si está conectado, por aquí lo veo que me está llamando, Alfredo, ¿ya está conectado? Bueno, y también a nuestro compañero de organización de la causa R, José Ignacio Guedes, mejor conocido o llamado cariñosamente por todos nosotros como el chato Guedes. Creo que no está Alfredo todavía, ¿no? Y y el doctor Guedes tampoco, tampoco lo tenemos, no tenemos a ninguno de los dos aún. Bueno, y no quería perder ningún minuto con relación a abordar de una buena vez con ellos la su visión en relación con lo ocurrido del pasado domingo. Bueno, yo voy a iniciar mientras hacemos la conexión con ellos. Los teníamos por Zoom, pero no sé si habrá que contactarlos telefónicamente entonces. yo voy a a iniciar algunas ideas en relación a lo ocurrido el domingo. Desde mi punto de vista pasó lo que tenía que pasar. Aquí no vamos a venir a decir porque resulta chocante a estas alturas yo te lo dije, yo lo dije, nada de eso. Esas son palabras que retiramos de aquí. pero evidentemente había un cuadro, había un escenario, habían había unos factores. Sí, ya tenemos al doctor José Ignacio Guedes con nosotros, mejor conocido como el Chato Guedes. Decía José Ignacio que bueno, antes permíteme tu saludo para la audiencia, disculpa. Gracias Andrés por la invitación y saludos por supuesto a toda la audiencia de RCR. Un abrazo. Vale, mira, decía mientras conectábamos con ustedes que el domingo pasó lo que tenía que pasar, que dada un conjunto de elementos, de factores, dada una circunstancia, un escenario, mejor dicho, con determinados componentes, determinados actores y todo esto, bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir y que yo no voy a entrar a decir lo dijimos, no lo dijimos, yo lo advertí, nada de eso, eso está fuera de nuestro análisis. lo cierto es que hubo ausencia de votantes de forma contundente en cada uno de los centros de votación de todo el país, por supuesto no doy crédito a el número o el porcentaje de participación que ha dado el régimen, que ha dado la dictadura, no doy crédito a eso, de acuerdo al seguimiento que hicimos, por supuesto, en algunos estados del país y hasta determinada hora de la tarde de la asistencia de votantes a cada uno de esos centros, lo que nos terminas dando es un aproximado a un 30% apenas de participación y yo digo que 70 o un poco más de abstención a nivel nacional. Desde tu punto de vista que quizás tu lejanía estar fuera de los acontecimientos te pueda dar una mejor visión con frialdad sin emociones de ningún tipo viviendo lo que aquí se vive pero haciéndole seguimiento como efectivamente se lo hace paso a paso de todo el acontecer político venezolano tu percepción opinión balance de todo esto. Bueno Andrés yo creo como tú dices lo que pasó el domingo ya pasó es parte del pasado lo que vale ahora es valorar eso de cara al futuro y lo primero es que una elección regional en el contexto actual de una tiranía criminal que se vive en Venezuela no tiene mayor trascendencia era tan legítimo participar como no yo en eso no me quiero meter en todo caso ahí está la expresión del pueblo ahí está la expresión del pueblo que hay que valorar tanto el pueblo mayoritario que no avaló el fraude como el que creyó y estoy seguro que mucha gente que no sigue lo hizo el que creyó que con su voto rechazaba también a la dictadura aquí no tenemos que seguir uniendo en torno a derrotar la tiranía y ahí sí hay que tener cuidado con premisas y matrices que interesadamente se quieren construir a partir de lo del domingo como por ejemplo que la culpa no es de la tiranía no es el fraude sino de que nos estamos divididos y eso me parece muy peligroso primero que blanquea la dictadura y a su fraude porque hasta la misión de observación europea bueno por lo menos dijo lo que debe decir que hay una ausencia absoluta de un estado de derecho en Venezuela no es institución por lo cual hace que por supuesto esa elección no haya sido libre no sea legítima en cualquier caso y aún más hace también que esos espacios que siempre lo hemos tenido aquí en 20 años siempre hemos tenido alcaldes y gobernadores pero el destino y eso lo sabemos por experiencia propia que tiene en este contexto un alcalde y un gobernador son tres o la cárcel como le pasó a nuestro compañero Alfredo Ramos o el exilio como le pasaron a muchos otros o entenderse con Maduro y convalidarlo de alguna manera legitimarlo en un contexto donde no haya más descentralización de ningún tipo ni incompetencia ni administrativa etcétera pero bueno porque yo creo que la pregunta no es cuántos espacios obtuvimos que repito no hay novedad de hecho teníamos más gobernaciones antes que ahora si ese fuera el caso y el hecho de que ninguna de las gobernaciones anteriores hayan repetido creo también tiene que ver con que es imposible hacer ni siquiera gestión en el marco de esta tiranía que es centralista y militarista y todo lo que y todo lo que sabemos la pregunta es qué vamos a hacer con esos espacios esos espacios se van a poner a favor de la lucha contra la tiranía bueno no es lo que había pasado en los últimos años no contamos con esos alcaldes y esos gobernadores para para enfrentar a Maduro al contrario muchos de ellos se han prestado a validarlo y cuando y cuando se quiere hacer ver la división es una manera también una supuesta división que no es tal es simplemente una política de estado de la tiranía de comprar conciencias de con la persecución y el soborno pues generar distintas oposiciones y una a su medida y eso es una realidad que además pasa en todas las dictaduras del mundo y que hay que llamar por su nombre bueno pero cuando se dice eso no solo se blanquea te repito el fraude porque no se culpa a Maduro del fraude no se culpa ni siquiera este CNE que también se nos ha querido vender como el mejor posible imagínate tú este CNE es igual a los anteriores está secuestrado por Maduro institucionalmente y ahí están los hechos por cierto voy a enumerar muy rápido por cierto ahí están los hechos para enumerar muy rápido los hechos inhabilitaciones secuestro de tarjetas de partidos políticos el tema de la sustitución en Miranda que se violó la ley que no se aceptó y los centros de votaciones que quedaron abiertos en esa prórroba no oficial donde el CNE miró para el techo y miró para otro lado mientras hacían su maña de siempre juntamente con el plan república bueno lo novedoso no es un CNE a favor de Maduro porque siempre ha sido chavista en este esquema de secuestro institucional del chavismo desde su origen lo novedoso es decir que es buenísimo decir que es el mejor que yo no entiendo porque hay que seguir luchando con condiciones y no podemos conformarnos con este CNE entonces la pregunta de fondo es que vamos a hacer con esos espacios y lo segundo es y lo segundo es si vamos nosotros entonces a avalar a los infiltrados que lo que buscan es favorecer a Maduro para una convivencia con el latino ajá mira óyeme con nosotros está también Alfredo Ramos lo tenemos vía telefónica desde el estado Lara y bueno queremos interactuar que los tres vayamos conversando y yo aprovecharía que hablabas de que también bueno están dando crédito a un CNE que representa Maduro y precisamente Alfredo tú que bueno luego de tu saludo a la audiencia quisiera que precisara que he visto aquí gente que está dándole reconocimiento y calificando y todos los números del CNE como si ahora bueno tenemos un CNE confiable y cosas por el estilo cosas que yo efectivamente no entiendo bueno y tu visión primaria de sobre esta situación de abstención o de hastío es abstención o hastío lo que se ha venido dando finalmente en el país hastío hasta incluso de esos mensajes que llegaron a propagar algunos de los dirigentes que promovieron esta participación bienvenido Alfredo gracias Andrés muchas gracias a todos un saludo primero que todo yo quiero reivindicar la política que nosotros asumimos en el mes de julio cuando decidimos no convalidar el tema de las condiciones por no existir condiciones como lo habíamos dicho el año pasado con el proceso fraudulento de elecciones parlamentarias y ahí lo pudimos contatar lo pudimos ver el plan república aliado con el partido socialista unido de venezuela y con los colectivos armados haciendo de las tuyas en todos los centros de votación después de las 6 de la tarde el consejo nacional electoral permitió todos los centros de votación estuvieran abiertos ahí inmediatamente el PSU comenzó a actuar con todo su plan fraudulento como lo ha venido realizando en otras oportunidades el control absoluto que tiene el partido socialista unido de venezuela y la dictadura de nicolás duro sobre los procesos electorales en el país yo creo que tú lo dijiste una vez el operador de la máquina es el partido socialista unido de venezuela es el que transmite el que para la máquina el que hace absolutamente todo los puntos rojos continuaron de igual manera la violencia de los colectivos amedrentando y por supuesto todo lo que tiene que ver con el control social contra la población es decir que estas elecciones no fueron libres ni transparentes es indudable pues que aquí continúan todo este tipo de fechorías electorales por parte de la dictadura cuyo objetivo es perpetuarse el único objetivo que tiene Maduro su plan su proyecto es de perpetuidad en el poder y decir que el Consejo Nacional Electoral este es mejor o tiene mejores condiciones para este proceso electoral eso es falso el control del poder electoral lo sigue teniendo el partido Socialista Unido Venezuela y sigue siendo una oficina de Miraflores de Nicolás Maduro eso sigue siendo así y en relación a la participación esos números fueron inflados por parte del Consejo Nacional Electoral hay mesas de votación y hay centros de votación en algunos en muchos lugares de Venezuela donde la participación superó el 75% los cálculos que nosotros tenemos es que el nivel de participación en esos procesos no llegó ni siquiera al 30% quiere decir que la la no convalidación la no participación en este fraude en este fraude cometido por la dictadura nuevamente indudablemente que no participaría si acaso el 30% y la gente que dejó que no participar debe estar por el orden del 70% esa es la esa es la realidad los números fueron inflados por el Consejo Nacional Electoral como siempre lo han hecho lo hicieron el 20 de mayo del 2018 cuando Maduro fue dejado solo en los centros de votación inmediatamente pues empezaron a inflar los resultados y como pasó el año pasado en el en diciembre del año pasado Alfredo bueno está con nosotros el chato tú sabes y la idea es que vayamos interactuando los tres para no encadenarnos y ir a ideas que vayan siendo muy claras y quedando muy claras para para la población entonces digo para no extendernos tanto en cada explicación quiero ir de nuevo con con el doctor Guedes este y bueno porque él venía chato está con nosotros se descolectó aquí estoy aquí estoy ajá ah ok ok bueno continuamos no sé si oíste Alfredo claro ok ok y venías hablando de del tema yo he visto venías hablando que algunos querían de alguna forma blanquear o acomodar una versión de de normalidad y de reconocimiento que todo estuvo muy bien en relación a esos que afirman que el tema es la abstención y que por falta de unidad sin tomar en cuenta bueno como que esto fuera normal y yo soy de los que creo que comportarse ante un fraude electoral de la misma manera como que estuviéramos participando en una elección sana robusta desde el punto de vista democrático es una es no reconocer o mejor dicho es un en cierta medida un acto de complicidad con el régimen quienes sostienen esa idea tu opinión del caso es que repito tener una alcaldía una gobernación no es novedoso siempre lo hemos tenido siempre incluso dos tercios de una asamblea nacional también el fraude va más allá de eso es estructural y cuál es la diferencia la diferencia es que a pesar de estar en una en una tiranía sin ningún tipo de estado de derecho sin respeto a los derechos ciudadanos y con un CNE totalmente parcializado con persecución política con inhabilitaciones con secuestro de partidos lo novedoso lo único novedoso es decir que el CNE es una maravilla o que o que o que los números del domingo fueron los mejores de la historia yo he llegado a escuchar eso como que una o sea por qué qué se decía antes cuando por ejemplo Alfredo Ramos Manuel Alcaldía bueno que venció el fraude o sea era que se vencía el fraude y ese espacio que que se que se que recuperó Alfredo lo usó para combatir a la tiranía pagando con cárcel eso y eso el elector y la gente vota es por eso el elector vota es si lo vas a sacar de la tiranía para recuperar la libertad de la empresa o sea para normalizar y blanquear a Maduro no hay votos no hay votos porque ya no se trata de los espacios que repito no son novedosos lo hemos tenido antes de llamar cuatro gobernaciones y en el contexto en que las tuvimos no abonaron a la lucha para combatir la tiranía esa es la realidad y no pudieron hacer tampoco gestiones por más que se domesticaron y tampoco pudieron repetir entonces bueno ahora tienes como el juego el calamar el Netflix una competencia tras otra tras otra y tú la puedes ir superando pero hay un problema de fondo estructural y en vez de estarnos peleando entre nosotros tenemos que pelear contra los guardias que son los que tienen el fusil en la mano que es al final contra la tiranía entonces a mí a mí lo que me preocupa a mí lo que me preocupa es que no es que no se diga que hubo una operación de compra de conciencia que se robaron unos partidos políticos para darle las tarjetas a unos alacranes podríamos 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 decir que que ese fraude y el resultado es algo así como una adjudicación finalmente es más sofisticado Andrés hay también conteo de votos en tu caso tenemos que las experiencias vividas nos tienen que servir tú fuiste la única persona que demostraste pero eso fue un caso excepcional como tuvieron que parar el conteo de votos porque ibas a ganar al final lo tuvieron que parar entonces lo que es un fraude estructural donde ellos siempre van a tener la última palabra y que si bien los que vencieron esta prueba del fraude como ha sido Alfredo Ramos en un momento por ejemplo ¿qué opciones tiene? repito tiene la de luchar con lo cual o va a la cárcel o va al exilio o la de acomodarse y favorecer a la convivencia con Maduro y la gente sabe eso la gente no es tonta entonces que la evaluación posterior sea que esos espacios y es lo que más me preocupa y quiero quedarme con esto es que nos quieren vender que lo que pasó el domingo nos va a ayudar para combatir a Maduro en el 2024 mira si nosotros creemos que esos espacios hacen la diferencia de algo que estamos mejor que antes por eso nada más y lo que hay es que sentarse a esperar el 2024 para que este seré maravilloso con unas elecciones limpias y poder derrotar a Maduro y Maduro entreguen el poder en el 2024 nos va a pasar exactamente lo mismo que pasó en Nicaragua yo quiero recordar lo que pasó en Nicaragua que es lo mismo porque entre Maduro no hay diferencia hubo dos años atrás unas elecciones locales se ganaron algunas alcaldías los que ganaron terminaron exiliados presos y perseguidos con el tiempo eso fue lo que pasó en Nicaragua y los que habían dicho que mira ganando esas alcaldías íbamos a lograr derrotar a Ortega dos años después de la elección presidencial vemos lo que pasó hace apenas una semana cuando ni nos dimos cuenta que Ortega se religió por supuesto arreciando vamos con Alfredo ok no te desconectes vamos con Alfredo Alfredo he visto en los análisis que se han hecho gente diciendo y haciendo cuentas de que si sumamos porque ahora le compramos también el lenguaje o la la retórica o la narrativa al régimen hablamos de oposiciones que si sumamos las oposiciones hubiéramos ganado oye que sabor te deja esto Alfredo como vamos a sumar se nos cayó Alfredo se nos cayó Alfredo Ramos ya lo vamos a retomar este bueno decía que y lo digo concretamente Capriles entre ellos dijo entre otros que han dicho oye vean la si sumamos a todos estos a las oposiciones quien habla de las oposiciones habla Maduro para siempre tratar de descalificar a quienes de verdad verdad le enfrentan aquí el país sabe quienes son al final de cuenta los que los que enfrentan a Maduro porque aquí hay eso que llaman la mesita esos que compraron los tarifados esos que entraron en ese mar de corrupción con el régimen bueno definitivamente yo no sé si podemos calificarlos de en el caso mío yo no los calificaría jamás jamás chato este un poco esa reflexión se nos cayó claro pero lo que hay detrás es una agenda de normalización en mi opinión para que incluso empresas transnacionales vuelvan a entrar a Venezuela a sacar el petróleo etcétera a normalizar a la dictadura a la tiranía como es Cuba o sea es la agenda la misma agenda que se aplica durante tantos años en Cuba donde bueno donde tiene a muchas transnacionales ahí en el sector turístico por ejemplo entonces es una agenda que y además yo respeto al ciudadano común que 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 busque adaptarse porque yo creo que eso es parte de la resistencia yo 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 lo que lo que combato es que se venda esto como una estrategia de lucha cuando no es o sea yo creo que aquí la gente tiene derecho a rendirse eso no me parece como decisión personal aceptable pero que te la vendan como una agenda de lucha y lo que tú decías avalar que 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 una gente captada por el captada por el régimen haya robado las tarjetas del mismo PJ la tarjeta de Primera Justicia se la robaron los mismos alacranes que hoy gente de Primera Justicia está pidiendo por ejemplo que que se cuente como una como una oposición legítima y yo creo pero aquí la línea debe ser bueno los que quieren los que seguimos creyendo que sin libertad y sin democracia nada se puede y es una lucha por liberar a Venezuela y los que bueno apuestan a la convivencia con Maduro yo creo que en política todos los proyectos son legítimos pero debemos tener claridad entonces el contrabando de oposiciones y sobre todo el mito de la división para culpar a la víctima eso es como el cuento de la falda corta ante una violación no es que tenía la falda muy corta bueno es lo mismo ante un fraude no es que se dividieron no es que hubo un fraude y es un fraude sistemático un fraude que además no para esa es la clave esa es la clave lo que acaba de decir esa es la clave y que no no para en el electoral Andrés porque después tiene el tribunal supremo de justicia después tiene la fiscalía después tiene un sistema de persecución que por ejemplo evitó que la propia asamblea porque si aquí vamos a hablar de épica épica fue el 2015 eso sí fue una épica electoral ah pero claro como hay gente que no participó en esa épica no la cuenta quiere borrarlo en la historia es que la verdad es que los populismos vienen de todos los lados la gente quiere como hace la épica es cuando yo estoy al frente si quieren vender como épica 110 alcaldías contando además a las clanes y divisiones en un contexto como el actual donde una alcaldía no hace la diferencia porque bueno porque la del 2015 yo no fui protagonista esa sí fue una épica y tampoco sirvió para el objetivo porque hay un problema de fondo estructural que es la dictadura que es la tiranía a la cual hay que seguir combatiendo y yo creo que el que votó como manera de protestar contra la tiranía como parte de la resistencia pues yo creo que todo es resistencia bueno me parece legítimo y lo valoro pero y muchísima gente creyó que no yendo a votar era la mejor manera de seguir combatiendo a la tiranía vamos a un corte hay que reencontrarnos ahora en el próximo paso el lucho por presidenciales libres luego lo abordamos vamos a un corte no te retires ya venimos junto con Alfredo que ya lo retomamos vamos al corte y ya venimos les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club y pico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su instagram arroba bp terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del club y pico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías de baterías duncan estación de servicio terrazas del club y pico calidad y servicio de primera clase desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios evelin martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM y ahora quiero hablarte de comercializadora para y ya de solo nombrarlo se me hace agua en la boca porque comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya 0424 134 60 35 en instagram wprada.ve comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor moises naim en efecto naim hola soy moises naim desde washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por rcr 750 AM voz de américa información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por rcr 750 rcr 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por rcr 750 de vuelta en su programa contigo Andrés Velázquez correspondiente a hoy miércoles 24 de noviembre por rcr 750 la radio que se ve bueno oímos con mucha claridad y con mucha precisión toda la exposición de nuestro buen amigo el doctor José Antonio Guedes se nos había caído Alfredo vamos a iniciar esta parte del programa continuamos con ellos dos y esta parte vamos a iniciarla con nuestro compañero Alfredo Ramos Alfredo decía que hay gente que quiere ahora sumar todo a la cram pera con llame o como con topocho bueno un pasticho allí que no no se entiende para decir que si hubiéramos ido unidos no importa quiénes bueno íbamos a tener un montón de cosas o un mejor resultado ahora gente creyendo en ese resultado del CNE que han criticado todo el tiempo y y que uno bueno termina dudando de si realmente han combatido o no al régimen dictatorial y luego el otro elemento Alfredo como reflexión para que nos digas también es de qué sirve al fin de cuenta tener una alcaldía un puñado de alcaldía o unas gobernaciones si esta efectivamente tal como está la situación hoy no sirven ni siquiera para taparle un hueco en la calle a la población y recogerle la basura y mucho menos para combatir a la dictadura Alfredo si bueno yo creo que hay un plan muy claro de normalizar y blanquear a la dictadura para eso se está utilizando mucho recurso mucho dinero como lo ha hecho Nicolás Maduro con todo este plan para destruir y dividir y fracturar todos los factores democráticos de la oposición como lo hizo pues cuando se asaltó la asamblea nacional con un grupo de diputados que fueron comprados ratificados de que recibieron hasta un millón de dólares para tratar de hacer una mayoría y apoderarse y asaltando lo que es la legítima asamblea nacional exactamente en el 2019 yo creo que eso es importante recordarlo todo eso fue una operación de la dictadura de Nicolás Maduro y para eso utilizó a sectores como y a personas personalidades como Brito como otros diputados que bueno que ahora participaron en este proceso de elecciones y que de ahora de la noche a la mañana los quieren santificar pontificar como si fuesen luchadores por la democracia en Venezuela cuando han sido aliados han sido socios son operadores políticos en la dictadura y eso tú no lo puedes estar sumando ahora resulta que lo que quieren es hacer una especie de una 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 tabla rasa y meter y involucrar a la cranes corruptos en una en una nueva oposición a la medida de la dictadura de Nicolás Maduro y eso lo ha venido señalando pues vamos a hablar claro Enrique Capriles que ahora quiere aparecer el unificador que después de esa derrota que ha sufrido porque ha colaborado con la dictadura porque es el artífice de la de la de todo lo que ha significado este fraude de la dictadura y por supuesto para normalizar y blanquear a Nicolás Maduro ahora ahora pretende pues aparecer con esta esta unidad de esos sectores que que a nuestra manera de ver y tal cual como lo ha dicho el propio pueblo venezolano son unos alacranes son unos vendidos unos corruptos que lo que han todo tiempo este dividir la lucha por la libertad en Venezuela y en relación al tema de cuatro gobernaciones que se ganaron en 2017 ¿dónde están esos cuatro gobernadores ahorita? Ninguno fue reelecto ninguno porque no fueron gestión ninguno pudo hacer gestión porque fueron asociados financieros le colocaron un protector para impedir la posibilidad de que por lo menos no es asociable ninguno logró ser repeticado por el pueblo su diferente gestión y la dictadura que ha hecho rechazo inmediatamente le montan expediente lo en mi caso particular en el 2017 que por estar al lado y al frente de los jóvenes de la movilización para recuperar la libertad inmediatamente estuvieron presos algunos y otros tuvieron que irse al exilio eso fue lo que ha venido ocurriendo desde el 2015 cuando Maduro decidió implantar una quitadura a sangre y fuego después esta elección es la mejor que hemos tenido para la oposición la mejor que hemos tenido en el 2015 cuando logramos 112 diputados perdóname contundente calificado Alfredo ok vamos a retomar de nuevo con el doctor José Antonio Guedes nuestro buen amigo el chato bueno ya estamos prácticamente en la la parte final del programa José Ignacio y bueno que pediría no solamente un redondeo y tus palabras finales para este para toda nuestra audiencia el día de hoy eh bueno Andrés yo yo desde mi posición yo respeto todas las agendas y posiciones lo que es un poco tener claridad en cuanto a qué le proponemos al país y creo que la continuidad de Juan Guaidó es la mejor manera de seguir desconociendo la dictadura de Maduro y seguir en todo caso dejando viva la posibilidad de una negociación real para un acuerdo con condiciones para una elección presidencial libre ok o sea que además es el objetivo y no se puede perder si lo del domingo colabora para ese objetivo bueno ya se verá ya se verá por ahora las declaraciones algunas declaraciones no dan esa sensación pero pero bueno pero entendamos que ese sigue siendo el objetivo que el problema sigue estando en Miraflores y que esto es una una tiranía donde ninguna elección es libre y hay que buscar condiciones para lograr que haya un presidente electo y retomar el camino democrático entonces la continuidad de la presidencia encargada y la lucha por condiciones y procurar cualquier acuerdo con la presión interna y externa nos lleve a la transición democrática que todos queremos entonces yo ahí de verdad que no voy a hacer diferencia pero sí recordar dos cosas que son importantes son hechos el pasado que no podemos olvidar no podemos reescribir la historia uno bueno también la elección de 2013 fue épica esa sí fue épica que es la del propio Capriles que ganó además y lo que quiero decir es que incluso en elecciones que sí han sido épicas como esa donde no es que no ha habido fraude sino que se ha derrotado el fraude las consecuencias posteriores son no poder no poder cobrar como también fue tu caso o incluso si se logra tener el espacio ese espacio al final pues no no contribuye al objetivo por las razones estructurales y por ejemplo en el caso de Miranda o sea cómo no decir que lo que pasa en Miranda que está en manos del chavismo no tiene que ver por ejemplo entre otras cosas como que Enrique Capriles está inhabilitado por ejemplo o sea él está inhabilitado entonces no hay fraude no hay fraude cuando él está inhabilitado como persecución política él mismo y la división además que se ha generado ahí bueno todo eso es parte de una agenda y en todo caso hay que culpar es a esa a ese esquema de fraudulento de la tiranía por los resultados y no culpar a la joven que tiene la falta corta porque abusaron creo que eso es hasta perverso y creo que es algo que deberíamos enmendar y unirnos unirnos en el objetivo de derrotar al tirano y de recuperar la democracia y la libertad en Venezuela bueno gracias José Antonio de verdad te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo yo creo que todo esto contribuye y facilita una mejor comprensión para el pueblo venezolano de todo lo que ha ocurrido el pasado domingo y además bueno lo interesante que ha venido siendo que han venido siendo las declaraciones que se han venido dando posteriormente porque también indican por dónde van los tiros cosa que nos permite finalmente o contribuye a que seamos tomando en cuenta todas estas alertas ser más acertados en la propuesta que tenemos que hacerle finalmente al pueblo venezolano transcurrido o concluida esta etapa y abriéndose por qué no decirlo un nuevo ciclo para la lucha política que desponga efectivamente de forma definitiva a la dictadura luchar por esas condiciones y por las elecciones presidenciales gracias José Ignacio vamos con Alfredo Alfredo bueno tu reflexión final y tu recomendación qué hacer frente a una situación como esta ahora yo creo que hay un decantamiento después del 21 no es un decantamiento de las posiciones indudablemente que que los que se fueron de bruces avalando una farsa electoral que por cierto hay que recordar Andrés que en varias oportunidades tú en reuniones con la plataforma unitaria en el mes de abril y mayo siempre propusiste el debate de iniciar el debate sobre las elecciones regionales y nunca se pudo abrir ese debate porque tenían todo cuadrado para repartirse los estados es bueno recordarlo para que la gente que escucha sepa históricamente qué fue lo que ocurrió yo creo que con este decantamiento y la posición que nosotros hemos asumido desde el principio de que lo más importante la solución real y verdadera es lograr condiciones para unas elecciones presidenciales se nos abre un campo inmenso para la política para nuevamente seguir al reencuentro de todos los venezolanos yo insisto en la necesidad de construir un movimiento nacional por la libertad y por elecciones presidenciales libres yo creo que ese es un planteamiento central una nueva dirección política que conduzca este proceso liberador y recuerdo también que en varias oportunidades discutimos con el presidente encargado Juan Guaidó que también apoyo lo que dice el chato de José Ignacio de apoyar pues la presidencia encargada tal cual como lo establece la constitución que estuvimos reunidos con él Delsa tú y yo y dentro de los análisis dentro de la propuesta una vez concluido el proceso del 21 de noviembre da una nueva dirección política donde después se escogida por el pueblo venezolano por las bases una dirección política que tenga el respaldo y la legitimidad de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que arranque pues con todo este proceso de conducción del proceso de libertad y de democracia en Venezuela bueno gracias Alfredo bueno igualmente te agradezco mucho tu participación y al igual que lo he planteado con el chato yo creo que tu punto de vista tu objetividad un hombre que está metido en el corazón del barrio metido y en contacto con la gente un activista y un dirigente político que sabe que tiene sentido del cambio que ha venido teniendo el país que hay un país que cambió y que en esa misma medida esa dirigencia política tiene que entender tiene que representar y tiene al fin de cuentas que conectar con ese cambio que el país está dando y que lo acaba de demostrar el pasado domingo gracias Alfredo por tu participación un gran abrazo saludos vale bueno y nosotros vamos a concluir el programa yo diría que señalando lo siguiente aquí se han dicho verdades hoy y me quedo con esa propuesta de luchar por condiciones electorales y para mí eso pasa con nombrar un nuevo CNE ojo yo no compro la idea de que tenemos el mejor CNE del mundo o de los últimos 20 años cuidado ese CNE obedece a Maduro ese es el CNE del PCV ese es el CNE de la dictadura entonces por eso tampoco compro sus números y sus resultados esa es la realidad me quedo también con la idea de que toda con el apoyo a Guaidó es más yo agrego toda discusión planificación de una nueva estrategia en este nuevo ciclo que se abre para la lucha contra esta dictadura bueno para mí desde mi punto de vista tiene que partir del apoyo a Guaidó sosteniendo la figura de Guaidó como presidente encargado y por supuesto partiendo de un hecho incontrovertible que el pueblo ha entendido que el pueblo entendió que nuestro problema es que Venezuela tiene un problema político y los ciudadanos lo saben eso lo saben los ciudadanos y que la solución es política y que siendo política la solución entonces tenemos que enfocarnos en sacar la dictadura y recuperar la democracia restablecer nuestra constitución eso finalmente es lo que para nosotros está planteado y que y que en ese sentido lo señalo con absoluta claridad otra verdad que quiero dejar para todos los venezolanos no votar en dictadura es un derecho eso es un derecho y culpar entonces la abstención como responsable de aquellos que no fueron a votar porque eso hizo perder tal o cual gobernación o otras dos o tres alcaldías eso es una falta de respeto con la gente yo respeto y valoro el esfuerzo que la gente ha hecho para ir a votar los que de buena fe me refiero a los ciudadanos que de buena fe lo hicieron creyendo que por allí podemos efectivamente enfrentar también la dictadura pero reconozco y sostengo porque soy parte de esa corriente que señaló que en medio de este fraude sin condiciones electorales aquí el gran ganador iba a ser Nicolás Maduro eso es así y no fue yo diría que no fue tampoco abstención este así como así abstención porque bueno yo no voto y listo porque no me gusta votar no la abstención del ciudadano que se ausentó del centro electoral tiene una carga política por Dios el ciudadano aprendió o es que nosotros vamos a seguir subestimando a los venezolanos allí hay un mensaje consciente y entiendan aprendan den la lectura correcta a lo que estaba a lo que ocurrió el pasado domingo dejen de subestimar al ciudadano allí hay una conciencia política una conciencia política y esa esa ausencia de los centros electorales fue consciente consciente por parte de nuestra gente eso quedó claro no hay duda absoluta de de eso ninguna duda la gente aprendió que aquí hay un fraude y que en fraude eso de votar o no votar no es ningún dilema porque mientras se vota y no se elige la gente puede perfectamente optar por lo que quiera votar o no votar porque no va a ir a recoger migajas eso es lo que está lo que está planteado eso fue una forma de decirle no al fraude denle esa lectura también eso es fundamental que así se entienda este y por supuesto eso indica que que es con lo que quiero efectivamente concluir respeten a la población respeten al pueblo venezolano respeten a ese pueblo no lo sigan acusando de que por no acudir al centro electoral se perdió esto o aquello o que por falta de unidad para pretender contar en unidad a perversos corruptos bandidos arrastrados a la dictadura y que bueno nos los quieren poner de contrabando aquí como un todo en la unidad cuando aquí se convoque de forma directa contra Nicolás Maduro allí van a salir bueno hasta debajo de las piedras a votar porque la gente sabe que eso si va a ser efectivo y eso si comenzando a pelear y a luchar desde ya por por condiciones para hacer hacer valer nuestro voto porque como bien lo decía Alfredo este un hoy una gobernación o una alcaldía que no va a poder no va a poder ni siquiera actuar en beneficio para resolver o paliar alguna necesidad de la población mucho menos lo va a hacer para enfrentar al dictador no lo va a hacer ese es el diseño del dictador esa a eso se refiere el fraude estructural porque el fraude no se comete solo el día de la votación se cometen con el el clap se cometen con este se cometen con el la estructura que tiene montada el CNE y nadie puede decir que nuestro país o el pueblo venezolano es enemigo del voto todo lo contrario el pueblo venezolano es pro voto el pueblo venezolano vota le gusta votar pero cuando no se puede elegir no vota entiéndanlo de una vez por Dios y ese tiene que ser el análisis y cualquier replanteamiento de una estrategia nueva tiene que pasar entonces por conectar con esa idea de la población porque si vamos a estar en una connivencia en lo dicho de otra manera en la conchupancia con el dictador la gente va a seguir manteniendo la firme actitud de decirle no a cualquier llamado de fraude electoral que el régimen haga y por supuesto los cómplices y por supuesto los cómplices los ciudadanos aprendieron pero parece ser que la dirigencia política no aprende todavía de las lecciones que está dando el pueblo venezolano lo dejo hasta aquí por el día de hoy gracias a todos ustedes por su atención gracias a el doctor José Ignacio Guedes a nuestro ex alcalde Alfredo Ramos ex alcalde de Barquisimeto y gracias a todos ustedes por su atención un abrazo para todos y la invitación para el próximo miércoles a través de su RCR 750 la radio que se ve buenas tardes a todos RCR presentó contigo donde la pluralidad de pensamiento confluye solo por RCR 750 150 ¡Gracias!